Hola Libra, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para enero en el amor para mujeres y para hombres. Para todos aquellos que estén solteros, casados, en pareja, separados, divorciados, buscando una nueva pareja. Como esta es una lectura general, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Espero que habías recibido una estupenda entrada de año y que todos tus sueños sentimentales se hagan realidad en este 2018. Libra, Libra vamos a empezar un mes sumamente especial, un mes de poner las cosas en orden, un mes donde Libra no se va a fiar así nomás de cualquier persona que se le acerque en el plano sentimental. Libra va a estar justamente queriendo encontrar esa real pareja o hacer que la pareja que ya tiene funcione de verdad. Y va a poner todas sus armas en juego y se va a poner muy firme con la intención de encontrar a la pareja de verdad y lo va a estar logrando. Pero Libra tiene que enfrentar justamente aquellas historias ocultas, aquellas medias verdades. Tendrá que sacar de su vida aquella persona que no le hace bien, en algunos casos, teniendo esa firme convicción, esa gran esperanza de que todo realmente sí va a avanzar y va a ser como Libra se lo espera. Así es que este mes es un mes de analizar las cosas con pinzas, de no creerte nada de lo que te digan así nomás. Y esto va a ser la forma como Libra se va a estar sintiendo. Y es un mes donde vas a llegar al fondo de ciertas verdades y estas verdades te van a hacer encaminarte de forma firme hacia una felicidad en pareja que es lo que se viene para ti Libra. Así es que cuando encuentres como quien dice el hilo, ves tirando, ves tirando hasta que llegues a desenvolver toda la madeja porque eso te lleva a tu felicidad. Una felicidad merecida, una felicidad buscada y una felicidad hacia la que te vas directamente Libra. Venga, vamos a revisar diferentes aspectos. Vamos a comenzar con uno que me ha llamado mucho la atención y es el aspecto de solteros. Solteros que parece ser que Libra hasta este momento estaba bastante, como vamos a decir, pues contento, acarmelado. Algunos Libras estaban muy apasionados con esta persona. Una persona que a lo mejor simplemente estaban conociendo, una persona que desde cierto punto de vista a lo mejor ya se estaban comunicando. Libra había puesto los ojos en esta persona, pensaba que podía ser una relación maravillosa. Pero algo va a pasar por lo cual Libra decide cortar todo lo que respecta a esta persona que estaba mirando, observando, intentando salir, intentando tener una relación con ella o esa persona con Libra. Y va a llegar a un punto en que Libra descubre algo, Libra digamos se da cuenta de una serie de cosas y le saca literalmente de su vida. Corta relación con esta persona que andaba detrás de Libra o Libra detrás de esta persona. Y va a ser por el hecho de darse cuenta, darse cuenta que a lo mejor no era la persona que parecía, darse cuenta que a lo mejor nos mentía en algún aspecto, darnos cuenta que a lo mejor pues ya tenía otra pareja. Libra, algo nota Libra y como esta es una lectura general, pues no te puedo decir exactamente qué es lo que Libra nota. Libra se lleva a una gran decepción eso sí, pero ten en cuenta que a partir de que tú sacas de tu vida a esta persona o sacas de tus miras a esta persona que te está entreteniendo, se viene la fortuna para ti, la buena fortuna viene a tu vida. Así es que no te preocupes, tú saca a aquella persona que no te conviene, puesto que luego me sale por dos veces la gran fortuna que va a venir después de esta persona. ¿Vale? Vámonos a ver casos de parejas de Libra. Parejas de Libra que están casados, que están conviviendo. Parejas de Libra que este mes pueden estar sumamente apasionados o que vienen estando muy apasionados, muy acaramelados. Parece que las fiestas les han ido bien a las personas de Libra, a estas parejas Libra. Y hay parejas que me están anunciando que se pueden estar enterando este mes de embarazos, que se pueden estar enterando este mes que la familia amplía o que nacen bebés este mes. Personas de Libra que por un momento van a estar un poquito tristes, un poquito desanimados, no saben, a lo mejor son las chicas que están embarazadas, que no saben muy bien qué les está pasando y que te enteras que estás embarazada. Proyectos de familia que crecen, proyectos de casa, proyectos también de posibles mudanzas, proyectos de pareja también se pueden dar porque son momentos como muy felices y abundantes para las parejas de Libra, parejas que conviven, ojo. Así es que se ve proyectos de bebés, proyectos de ampliación de casa, proyectos de mudanza de casa, muy buenas noticias que hacen avanzar estas parejas y que hasta podrían decir que podrían hasta salir de viaje. Hay muchas cosas bonitas que vienen para estas parejas. Vámonos a ver el caso de las parejas de Libra, pero que son solteros. Parejas de solteros que este mes pueden estar justamente decidiendo por, digamos, mejorar los temas de pareja, superar problemas que venían enfrentando o situaciones que han salido un poco a la luz y se hace un convenio, un mutuo convenio y esto me marca mucho que son los chicos de estas parejas Libra que van a ser algo así como una promesa o que van a ser una petición de mano o que van a ser dar unos pasos para la mejora de la pareja. Me hablan de chicas que a lo mejor estaban un poco tristes porque se encontraron con algún tipo de noticia que no les gustó con alguna situación que no se supo entender, que no se sabía de qué iba la historia y estos chicos hacen aquella promesa de avance aquella petición de mano para demostrar a lo mejor que si se tiene, digamos, un buen ánimo hacia esta pareja ganas de prosperar, ganas de avanzar con esta pareja se ven momentos muy dichosos, muy bonitos ojo con que aquellas parejas que no lleguen a este punto pueden justamente estarse como derrumbando hacia el futuro puesto que se revela algún tipo de información o se conoce algún tipo de información que puede mellar la situación de pareja de acuerdo a lo que yo tengo en cartas se pasa de una situación triste de una situación preocupante a una situación feliz, alegre en la que se hacen promesas de amor en la que se dan pasos de avance ¿vale? vámonos con parejas de triángulo parejas de triángulo que este mes yo lo que veo son situaciones de ruptura situaciones de cambio, de corte situaciones donde una de estas personas se va a dar cuenta que esta pareja no va para más que se tenían grandes esperanzas se tenían grandes visiones de futuro de lo que podía ser esta pareja pero parece ser que eran demasiado soñadoras demasiado fuera de una realidad que es la que se estaba viviendo había mucha pasión pero parece que sólo era pasión y esta pasión se acaba justamente porque esta gente de estas parejas Libra se dan cuenta que no hay más que eso y eso ha estado haciendo sentir mal a una de estas dos personas el saber que solamente había pues esto situación de a lo mejor pasión cama y nada más ¿vale? sin embargo una de estas dos personas la que recapacita la que hace el corte va a recibir el buen premio de haber puesto punto y final a algo que no le servía y va a recibir la buena sorpresa del universo la premiación por haber cambiado ese rumbo que no le llevaba a ninguna parte y es por eso que va a estar conociendo o teniendo noticia de alguna persona que si verdaderamente le va a vamos a decir dar esa ilusión traer esa esperanza una persona que a lo mejor estaba observándole mirándole esperando a que esté soltero o soltera nuevamente para justamente acercarse y decirle que que le quiere o que quisiera empezar algo con él o ella y es como una premiación del universo ¿no? es como decir mira por fin te has dado cuenta que en la relación que estabas no ibas a avanzar para ninguna parte y gracias a eso que te has dado cuenta es que yo puedo traerte a esta nueva y sincera pareja a tu vida ¿vale? venga vámonos a relaciones de amigos con derechos relaciones donde parece ser que en general se pasa un mes bastante bueno en general hay cierta comprensión en general hay digamos ¿cómo vamos a decirle? una relación que está a ese nivel funcionando de cierta forma ¿sí? es como más o menos lo vamos a llamar ¿por qué digo esto? porque hay una de las personas de esta pareja que definitivamente se encariña está encariñado encariñada con este amigo o amiga y y se va a dar cuenta que este amigo o amiga por quien siente este cariño esta complicidad esta este este amor que a lo mejor no ha descubierto que es un amor está pretendiendo o ya lo está haciendo salir con otra persona porque el cariño no está recíproco así es que por más que es un buen mes en general hay un punto donde una de estas dos personas de esta pareja de amigos con derechos de libra se entera que su amigo o amiga está pretendiendo salir con otra persona o que ya está saliendo con otra persona y no le ha dicho nada y es ahí donde esta persona muy a pesar del amor que siente va a intentar corroborar que efectivamente esto es así y lo que yo tengo es que si corrobora que es así que es verdad esta pareja se desarma esta persona que quiere a su amigo o amiga no amigo o amiga le va a decir que así no va que o le deja o deja esas esperanzas o se pone en claro lo que lo que se está esperando y yo veo como un final de este tipo de pareja de libra de aquellos que encuentren lógicamente que este amigo o amiga con quien mantienen relaciones está a la búsqueda de otra pareja no la está tomando en real cuenta va a haber un corte va a haber un corte donde le dirá oye mira es que yo te quiero y si tú vas a estar por otras personas pues aquí queda aquí termina porque yo sí quería o yo sí quiero o yo sí te planteo tener una relación estable una relación formal vale la verdad es que si miro hacia adelante aquellos que rompan lo que van a estar consiguiendo justamente es deshacerse de una especie de ancla que no les dejaba avanzar porque lo que sí se ve para el futuro es que las personas que tomen esta decisión hoy avanzan en relaciones sentimentales justamente logran así el futuro este mes es un mes para ellos de definición y de camino hacia un avance justamente sentimental venga vámonos con las parejas de Libra de divorciados separados a ver para quienes no tienen pareja justamente hay el inicio de nuevas relaciones el inicio empezar conocer a una persona que se presenta como un gran regalo en la vida relación rica relación afortunada relación como que la suerte ha tocado tu puerta como si estuvieses ganando la lotería este mes para aquellas personas que ya tienen una pareja muy a pesar de que se plantea como que algunas de estas parejas pueden tener niños y por momentos les frenaba la situación de la casa el o la ex los niños y todo esto se ven grandes avances donde se superan se superan este tipo de situaciones donde la pareja se enriquece donde la pareja crece donde la pareja prospera un momento de grandes avances y hasta algunas parejas pueden estar decidiendo justamente por irse a vivir juntas por aunque una de las personas no esté tan convencida tengo la otra que sí va a trabajar en ese sentido y así es que tengo grandes avances para estas parejas de Libra Libra como ves es un popurrí de situaciones pero situaciones que te llevan todas a un avance maravilloso en tu vida sentimental si quieres ver cómo te va a ir en temas de dinero de trabajo y demás aspectos de tu vida Libra te voy a estar dejando un link al vídeo general de enero al final de este vídeo también te voy a estar dejando un link a las predicciones de todo el año 2018 de tu signo como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós chau chau